Los personajes de los cereales desaparecerán de los empaques Melvin, El Osito Bimbo y Pancho Pantera, así como otros personajes se despiden de los productos que han acompañado a generaciones, pero después de plantearlo, una ley ha decretado que los personajes de cereales desaparecerán de los empaques. La indicación de que los animales animados desaparecerán de las etiquetas y logotipos para que sean sustituidos por un sello es porque la norma mexicana 051 así lo indicó a través de una modificación de la ley donde se les dio como tiempo límite el mes de octubre. Estos cambios incluyen la sustitución de los animales por un sello negro a los empaques, que fungirá como advertencia para que consumidores estén conscientes de la cantidad de calorías, grasas saturadas, trans, sodio y azúcares que están por consumir. De esta forma, se busca una sana alimentación en los mexicanos quienes seremos más conscientes que los productos que estamos usando para alimentarlos. Por lo tanto, los alimentos que tengan exceso de calorías, es decir, más de 275 calorías en 100 miligramos o milímetros deberían estar marcados con un sello negro. Sin embargo, cabe aclarar que las figuras animales podrían seguir apareciendo en los comerciales que usen las marcas para proporcionar sus productos. Aún así, el sello negro será colocado en la parte frontal del empaquetado. Cabe mencionar que la NOM o 051, que habla sobre el etiquetado frontal para alimentos y bebidas, tuvo esta actualización que se dio a conocer en el diario oficial de la Federación donde establece que productos pre-envasados que contengan uno o más sello de advertencia de grasas saturadas, azúcares altas o endulcorantes no podrían tener personajes infantiles en las etiquetas. Esto con el objetivo que desde 2021 ya sea una norma cumplida. Y chicos y chicas, yo les digo que esto es lo mejor que puede suceder porque, bueno, a lo mejor sí tiene una incidencia a nivel psicológico en los chicos y vamos a ver si de pronto sí logra reducir un poquito el índice de gente que sufra también del azúcar porque, por ejemplo, un país como México es uno de los países que tiene el mayor índice de gente con azúcar en la sangre y eso es impresionante. Esperemos que todo esto sea por el bien de las futuras generaciones. Esperemos a ver si en verdad tiene una repercusión, ¿no? Porque a mí me parecía muy interesante ver al tigre y demás. Yo creo que eso es lo que hace que uno quiera comprar, ¿no? Los chicos van a ver que es una simple caja y ya no les va a llamar tanto la atención.